¡Hola chicos! ¿Cómo están? Lo prometido es deuda, ya estamos aquí para hacer nuestros 30 minutos de belly dance. En la hojita, en la hojita, en el post, en el post que puse ese rato en mi historia, ya dice una hora, pero es una hora de live y son 30 minutos de belly dance. Ya vamos a arreglar eso para que diga 30 minutos. Pónganse cómodos, pónganse a bailar, no cómodos, no, pónganse activos. Y vamos a empezar. Ya estamos con mi amiga Lina. ¿Cómo estás, Lina? ¿Cómo estás? Déjame suave. Muy bien. Bueno, pues vamos a lo que nos truje, Chen Chan, nuestra media hora de belly dance. Venga. Empezamos moviéndonos de un lado a otro, cadera. Voy a bajar un poquito esto porque si no, no nos vemos. Derecha, izquierda. Un poquito menos. Derecha, izquierda. Ustedes sigan le dando, abriendo y cerrando los brazos. Para calentar un poco. De preferencia, si están descalzas o descalzos, si hay algún chico por ahí. Vimos los brazos, bajamos. Uy, no me veo. No se ve bien. Bueno, a ver. Ahora, como corremos en nuestro propio espacio. Abriendo y bajamos los brazos. Vimos y bajamos los brazos. Un lado, el otro. Abrimos y cerramos los brazos y saltamos a la derecha. Regresamos. Izquierda. Derecha, izquierda. Y ahora en nuestro mismo centro. Derecha, izquierda. Derecha, derecha y abrimos. Izquierda y abrimos. Derecha, abrimos. Izquierda, abrimos. Viendo los brazos del lado contrario de la pierna. Y ahora, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Cuatro. Abrimos, abrimos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Abrimos, abrimos. Abrimos, abrimos. En nuestro punto donde estamos parados, abrimos los brazos, cerramos, agachamos. Hasta abajo las rodillas. Respirando profundamente. Va rápido. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Seguimos calentando para que no nos vayamos a lastimar. Y ahora, círculo a la derecha, redondo, y luego a la izquierda, redondo. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Hombros hacia atrás, moviendo la cadera a un lado al otro. Tengamos las manos en esta posición y movemos la pura cadera. Hombros atrás. Hombros adelante. Adelante. Abrimos. Un pie adelante y un hombro atrás y otro hombro atrás. Adelante. Y ahora, subimos el puro busto. Esto es con la ayuda del estómago. El estómago lo tenemos que empujar para subir y bajar. Ahora, a un lado del hombro. En nuestra posición, manos abiertas, a un lado, al otro. Traten solo de mover la parte de abajo. Y ahora, continuo. Abriendo manos, cerrando. Malos arriba. A un lado, al otro. Malos abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Doble. Abajo, abajo. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Arriba, arriba. Abajo, abajo. damos vuelta. Al otro subimos, bajamos y damos vuelta. Vuelta con la pierna hacia donde va la vuelta. Subimos el brazo hacia donde vamos a voltear. Justo, pompa. Justo, pompa. Atrás, adelante. En nuestro lugar nos quedamos brazo arriba y movemos. Pura cadena. Y ahora subimos, bajamos y damos vuelta. Subimos, bajamos y damos vuelta. Quedamos en nuestro lugar. Mano abajo. Mano arriba. Vimos. Vimos. Bajamos. Vimos. Bajamos. Vimos. Bajamos. Bajamos. En nuestro lugar. Regiramos. Brazos arriba, brazos abajo. Manos en la cintura y hacemos los ombritos para atrás. Pierna derecha adelante, pierna izquierda atrás. Vamos a cambiar. En nuestro lugar. Bajamos y subimos. Bajamos y subimos. Bajamos. 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 B Y ahora, hacia la derecha, con movimiento de hombros y justo, izquierda. Mantengan los brazos rectos y fuertes. Hagan presión en los brazos para fortalecer esto que ya hablamos que es necesario. Atrás, atrás, en nuestro lugar. A un lado, al otro. Arriba, abajo. A un lado, al otro. Y luego, salimos para atrás. Atrás, atrás, en medio. A un lado, al otro. En nuestro lugar. A un lado, al otro. A un lado, al otro. Salto para atrás. Es como de mambo. Mambo, venidán. ¿Ya están sudando? Tiramos un brazo. Y ahora, cruzamos adelante y atrás. Moviendo ojos. En nuestro lugar. A un lado, al otro. Justo arriba. Un lado, al otro. Justo arriba. Pierna adelante, pierna atrás. A un lado, al otro. Adelante, atrás. A un lado, al otro. Un nuevo gusto, bajamos. Adelante, atrás. Adelante, atrás. A un lado, al otro. A un lado, al otro. Para atrás. Para atrás. En nuestro lugar. A un lado, al otro. Atrás. A un lado, al otro. En nuestro lugar. A un lado. Al otro. Vamos. El hombro para atrás. El hombro para atrás. Agar. En nuestro lugar. Adelante, cruzando, atrás. Adelante, cruzando, atrás. En medio. Abrimos los brazos. Cerramos. A un lado, atrás. Al otro, atrás. A un lado, atrás. Al otro, atrás. A un lado, atrás. Al otro, atrás. En nuestro lugar, hombros. Alzamos los brazos y saltamos en nuestro lugar. Bajamos los brazos. Subimos. Bajamos. Subimos. Adelante, cruzando. Atrás. Movimiento de cadera en nuestro lugar. Adelante. Saliendo con el pie derecho. A un lado, al otro. Atrás. Atrás. Hombros. Atrás. Saltamos. Adelante. Adelante. Moviendo hombros y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Ahora salimos con el brazo, con la pierna izquierda. Atrás. Atrás de un lado. Atrás del otro. Hombros. saltamos. 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 Bajamos los brazos. Subimos. Damos la vuelta en nuestro centro. ¿Cómo van? Bien. ¿Sudando, chicos? ¿Qué? ¿Cómo vas, Tilly? Agüita. Ajá. Es importante hidratar. Muy importante tomar agua. Venga, seguimos. En nuestro lugar, una pierna a la otra. Más rápido. Pura cadera. Permiso. Un brazo. Subimos el otro. Bajamos. Salimos con la derecha. Faltamos. Izquierda y luego para atrás. Tierra. Izquierda y luego para atrás. Derecha. Derecha. Izquierda. En otro lugar. Un brazo. El otro. Derecha. Izquierda. Para atrás. Derecha. Izquierda. Para atrás. Saltamos a un lado. Saltamos a otro lado. Hacia adelante. Y luego hacia atrás. Y luego hacia atrás. En nuestro lugar. Nos movemos la cadera. Un brazo. Y otra. Bajamos. Adelante. De la pierna. Con los brazos. Atrás. Acuérdense que estos son los pasos básicos para que luego ya puedan empezar a bailar más profesional. Y también estamos haciendo cardio para que luego ya puedan ir a la cabeza. Ahora. A un lado. Al otro. A un lado. Con el brazo. Y la pierna. Del mismo lado. Y la pierna. Vuelta. Saltamos. A un lado. Al otro. Vuelta. Saltamos. Y la pierna. Y ahora vamos hacia el frente. Derecha. Cadera derecha. Cadera izquierda. Cadera derecha. Cadera izquierda. Saltamos. Pulchamos. Cadera izquierda. Derecha. Tendencia. 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 A un lado. Al otro. A un lado. Al otro. Vuelta. A un lado. Al otro. Llegamos. Y la pierna. Vuelta. ¿Tendencia? hacia la izquierda, adelante hacia atrás sentamos, volteamos uno y uno tres, cuatro, saltamos uno, dos, tres, cuatro saltamos, en nuestro centro respiramos muy profundo justo hacia enfrente hacia abajo, carrera, brazos arriba y otra, vamos y otra, sexta a un lado al otro vuelta a un lado al otro a un lado vuelta a un lado al otro, a un lado, vuelta. A un lado, al otro, a un lado, vuelta. A un lado, al otro, a un lado, vuelta. En nuestro lugar. Marchamos y movimiento de hombro a un lado, al otro, lado, al otro, bocadera. Más rápido. Respiramos. Nos quedan 10 minutos, chicos. Si apenas están entrando, 10 minutos son suficientes para mover el esqueleto y quemar algo. Hola, Olivera Corsa. Vamos, pierna hacia la derecha, centro, izquierda, bocadera. Sombra. En nuestro centro, vamos, busto de hombro, derecha, izquierda. Acuérdense de que lo de aquí abajo no se mueve. Lili, me gustaría ver tus caderas. Hay mucho espacio de techo. No, creo que no me estoy viendo bien. A ti también, pero todo... A ver, dale. A un lado, al otro, lado, el otro. A un lado, al otro, lado, al otro. A un lado, a un lado, a un lado, a un lado, a un lado. Sombra cadera, uno, nuevamente. marchamos nos tienen que decir cuáles son sus pasitos favoritos de esta secuencia, los que lo están haciendo las que lo están haciendo en nuestro lugar un paso adelante, atrás un paso adelante, atrás un paso adelante, atrás salto, izquierda un paso adelante, atrás salto, manos con oración con oración ahora en nuestro lugar cadera derecha subimos, bajamos izquierda, subimos, bajamos ahora rápido manos un lado al otro vamos a meter una bosta manos en círculo ahora un paso adelante atrás adelante cuáles subimos, bajamos aprieta los brazos ahora pierna derecha adelante brazo atrás y adelante lado contraño en el mismo lugar respiramos sacamos los brazos ponemos un poco cadera a un lado acuérdense cadera subimos bajamos subimos bajamos más rápido a un lado suelta al otro suelta en nuestro lugar subimos bajamos rápido caminamos un paso hombro atrás hombro adelante hombro atrás y tiramos arriba bajamos con todo y rodillas bajamos tiramos un lado los brazos al otro abrimos atrás bajamos subimos subimos abrimos subimos 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 los brazos bajamos subimos desplazando Bajamos todo hasta abajo, a un lado y en otro. Bajamos todo hasta abajo, a un lado y en otro. Bajamos todo hasta abajo, a un lado y en otro. Adelante, bajamos, estiramos. Bajamos. Estiramos, los brazos hacia atrás. Respiramos. Lado, al otro. Brazo derecho, estirado. Tiramos la muñeca a un lado, al otro. Abiertos, estirado. Abrimos. Cerramos, doblamos la rodilla derecha. Pasamos. Tiramos la mano. A un lado, al otro. Para todos los que estamos con el celular todo el día, hay que girar las narizas. Lado izquierdo. Pierna. Girando las muñecas de las manos. Arriba. Hombro. 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 Colamos la rodilla y nos sentamos. Manos arriba, si pueden, si no pueden, abajo. La otra pierna. Subimos los brazos, bajamos, al lado, al otro, y este fue nuestro ejercicio del día de hoy. Muchas gracias, Lili. Nos vemos el próximo miércoles. Besitos. Igual. Igual. Estamos sudados. Oigan, vamos a hacer unas llamadas. Vamos a ver quién hizo este workout. ¿Es hacer llamadas o no seguimos con yoga? Pero yo creo que quieren llamadas, ¿verdad? Porque ya este ejercicio. Qué bueno que te gustó, Yuli. Venga, ya vamos con las llamadas. Vamos a acomodar todo el menjurje aquí, que tenemos todo aquí. Entonces, déjenme darle la vuelta. Por mientras, váyame diciendo cómo están. Los leo. Ya saben que uno es multitasking. Tú puedes hacer 20 millones de cosas a la vez, ¿no es cierto? Esperen. Ay. Esperen, esperen. Esperen. Aquí estoy. Es que tengo aquí toda una producción. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ya se me desconectó todo. Ya voy, ya voy aquí. Ya saben, cuando andamos haciendo estas cosas desde casa, pues uno tiene que arreglárselas. Frida, ven a saludar, mamá. Ven a decir hola. ¿No quieren ven? Ven a decir hola. Aquí estamos ya, bien sudados. Pero felices. A ver, les voy a cambiar la música porque ya acabó el Belidan. Ya necesitan sus textos. Cuéntenme. ¿Alguien de por ahí tiene estas cositas de Belidan? Billy y yo somos las únicas locas haciéndolo con esto. Hola, saludos desde Paraguay. Saludos. Me encanta que nos vean y nos escriban de diferentes partes de, ahora sí que de Latinoamérica, del mundo, del mundo, porque nos escriben también de España. Hay mucha gente que nos ve desde España, aunque los horarios, pues yo sé que son difíciles. Oigan, ¿quién pudo ver? Gracias, Meral Karen. Yo también te amo. ¿Quién pudo ver? Mari, saludos desde Miami. Oigan, ¿quién pudo ver? ¿Quién pudo ver ayer? O bueno, ¿quién vio el live que hicimos? Desde, esperen, que estoy poniendo la música. Desde la cuenta de YouTube. Alguien de ustedes pudo ver qué opinan, les sirve, les sirvió, eso de wellness, de cómo trabajar su sistema inmunológico, que es tan importante en estos tiempos. Nos dicen tantas cosas, nos dicen no salgas, nos dicen anda con tapabocas todo el tiempo, pero nadie nos dice que reforcemos nuestro sistema inmunológico y es tan importante. Entonces, si no han tenido chance de ver ese video, los incito a que vayan a mi cuenta de YouTube y lo vean. No por nada más que por, porque me importa que estén sanos en estos tiempos y que controlen su mente, porque también hablamos del miedo y de cómo controlar la mente. Bueno. Saludos desde Paraguay, saludos Lizard, saludos Noelia, saludos Ruby, hola Brenda, hola Nay, hola Yulisa. Ay, muchas gracias, Yuli. Qué bueno que te encantó. Naydem. Ay, qué bueno, Noelia. Mañana estoy, mañana vamos a dar alguno de actuación, nada más que estoy con el pensamiento de que no sé si hacerlo por Facebook o por YouTube otra vez. Lo quiero hacer definitivamente por alguna de esas dos plataformas porque quiero que se quede grabado. Y aquí en Instagram, pues ustedes saben que son 24 horas, nada más. Aquí vamos a estar haciendo los ejercicios lunes, miércoles y viernes hasta el momento. Ya si hay algún cambio. Ay, from Turkey, Turkey, gracias, Luna. Obvio que la conoce. ¿A quién? Julio, hola. Saludos desde Francia, wow. Saludos desde España, ole, saludos. Estuvo súper interesante el like. Qué bueno, Fabi. Qué bueno, hay que estarnos recordando todo el tiempo. Que el poder está dentro de nosotros, que esto es temporal y de fortalecer nuestro sistema neumológico, de calinizarnos. Yo también, Candy, exacto, Adriana, yo estaba ya en el director. Ay, me acuerdo de ti, Nayden. Te amo, corazón valiente. Muchas gracias. Keila, gracias. Gracias a todos los que, ay, me viste en la usurpadora. Gracias. Ahorita traigo el look de la usurpadora, el cabello como por ese largo y el mismo tono. Nada más que unos 20 años más arriba. Hola desde Argentina, hola, saludos desde Colombia. Muchas gracias. La chachi de Mariana de la noche. Ahorita hago llamadas, pero también las tengo que leer, porque si vamos con llamadas ya no puedo leer a todos. Cordero, Ruby, Julissa, la clase de actuación mañana. ¿Qué les late de Facebook o de YouTube? ¿De dónde lo hacemos? Ayúdenme a decidir. En Perú se está dando Mariana de la noche. ¡Guau! ¡Qué vergüenza! En Perú creo que se está dando Corazón Valiente y Mariana de la noche. Entonces andamos con todo en Perú. Melisa, Chivis, Melisa, hola, Cabrera, Brenda, Julissa, Cordero, desde Tijuana, Giselle, Mikey, hola, Fabiana, tu moñito. Ay, es que me quería dejar el cabello suelto y pues dije algo práctico. Ya tengo más cabello, ¿eh? Ahora que me lo corté como que se me hizo más fuerte, más grueso. O sea, sí sirvió en la cortada. Me encanta el cabello largo, me fascina, pero no saben lo rico que es bañarme. Gracias, Mari. Bañarme ahorita es lo más cómodo. No me tardo tanto tiempo. Secarme el cabello es así rapidísimo también. O sea, muchas cosas positivas y para la calor. Para la calor, no, ¿cómo no hemos cambiado? Sí, hemos cambiado, pero bueno. Adela, con dignidad. Hemos cambiado con dignidad. Hola, Adela. Hola, Angie. Hola, Rodri. Hola, Lai, desde Paraguay. Hola, desde Perú. Leonela, hola. Gracias. Gracias, Fabi. Henry, Cabrera, Yasmin. Sí la conozco. Renata, Sala 5. Desde Puebla. Ahí, cómo se me antoja un rico molito poblano. Que sea en YouTube. ¿En YouTube? Va, es en YouTube. Ruby, Nadine. Gracias por decirme, Jessy. Me encanta que ustedes me... Saludos desde Rumanía. Rumanía, Mari. Me encanta que ustedes me aconsejen. Y que, pues, también sean parte de las decisiones que tomamos. Porque al final del día, pues, esto es en conjunto. Y esto es para ustedes y para... Vamos con llamadas. Desde Perú. Cami, Eri, Renata. Saluditos. Renata, Sala 5. Ya te saludé. María José, Mariela, Beatriz, CBH, Gixame. Vamos con llamadas. Venga. Otra vez viene lo complicado de las decisiones de quién llamar. Vamos a ir con llamadas no muy largas, mis amores. Si me entienden, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a saludar a nuestra amiguita. Porque para poder hablar con los que me están mandando el request, con todos. Muy lindo tu cabello. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Con tu hermanita. Mi hermanita. ¿Qué mierda? Que no invita. Ay, tú estás bonito. ¿Andan todos de esperancitos? Sí, yo más que ellas. ¿Por qué? Grabe, grabe, ¿verdad? Ya te vi. Muy bien. Muy bien, tú. Ay, gracias. Bueno, sí, trato de hacer algunas cosas. ¿Cuántos videos grabas al día? Depende. A veces dos o tres. Así, pero casi no mucho. ¿Diario? Ajá. No. ¿Y tus hermanos? ¿También le entran a la grabada o no? No, de hecho, este, en mi cuenta de TikTok, dos veces hemos salido con ella y después casi no grabamos juntas. Lo voy a revisar. Lo voy a revisar. Claro. ¿Y están pasando ya Corazón Valiente? ¿O ya no? La verdad no sé, pero sí, mi mamá me dijo que estaba dando Mariana de la Noche. Ah, yo creo que esa es la que están dando, Mariana de la Noche. Creo que a las cuatro de la tarde, algo así. Ah, ok, ok. Muy bien. Pues les mando un... ¿Qué me decías? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy activa, gracias a Dios. Hoy tomé una clase temprano, a las ocho de la mañana. Un seminario y, pues bueno, también ando con muchas cosas, editando, grabando, teniendo videoconferencias, Zooms, o sea, andamos con todo, cocinando de Esperancita, haciendo muchas cosas y, bueno, preparando también los nuevos cursos que estamos dando y todo. Entonces, muy contenta. ¿Qué te gustaría saber, ya para acabar, de actuación, ¿qué es lo que te interesa que empecemos mañana en la clase que va a haber? Este, sobre... ¿Un personaje? ¿La pantalla? ¿Los castings? Bueno, castings yo creo que es más adelante. ¿Cómo analizar la escena? Claro, también de construcción de personaje. Yo lo he llevado ya en el módulo dos. Claro, he terminado ya la carrera. Este año, en julio, me iba a graduar. Pero, lamentablemente, no me puedo graduar porque está la cuarentena y todo y mi escuela, donde estudio, lo han cerrado hasta el próximo año. Y recién el próximo año me estaré graduando como actriz. Pero, muy bien tú, que estás haciendo videos y te sigues preparando. Claro, a ver, construcción de personaje, análisis de texto, también me interesaría bastante. Claro, análisis de texto dramático. Ok. O sea, ¿como para analizar una escena o analizar el personaje o analizar una escena, dices tú? Ah, analizar una escena. Claro, de hecho, también he visto los consejos que das en YouTube. ¡Wow! Me encantan, literal. ¿Te fue una canita? Sí, utilicé el truco de meter el dedo aquí para llorar. Y sí, la verdad, sí, mi voz. Funcionó. ¿En serio? Efectivo. Sí. Muy efectivo. Bueno, pues vamos a hacer su análisis de texto. Déjame entonces ponerme manos a la obra. Ya, genial. Gracias. De nada, te mando un besito. Te quiero. Yo a ti, mucho. Cuídense. Adiós. ¡Chao! ¡Bye! Melisa, a ver, y así les voy a ir preguntando de los temas que vayamos haciendo, qué temas les gustan. Martes van a ser de wellness, de autoayuda, pues, y los jueves van a ser de actuación en el canal de YouTube. Si no están interesados en la actuación, pues, bueno, nos vemos el martes o nos vemos aquí entre semana, lunes, miércoles y viernes haciendo ejercicio, media hora y la media hora siguiente de llamadas. Así es que ya estamos completos con llamadas, con ejercicio, con cosas que nos nutran. Entonces, ya tenemos un poquito de todo y no nos enfocamos nada más porque hay a quienes les gusta el ejercicio y a quienes no les gusta el ejercicio y a quienes les gusta como seguir nutriéndose. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Muy bien, mi corazón. ¿Tú? ¿Dónde estás? ¡Bien, gracias! ¿De qué parte del mundo nos estás saludando? Desde RD. República Dominicana. República Dominicana, sí, señor. Me encanta República Dominicana y me encanta pues toda la gente de allá, son súper lindos. La comida, el ambiente y es uno de los lugares más hermosos que yo he conocido en el mundo. Es hermoso. A mí como me encanta la playa, Dominicana se me hace espectacular. La gente, ustedes son muy lindos. ¿Qué cuentas? ¿Cómo te trata la cuarentena? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, escuchando música. ¿Qué escuchas? Justa, estaba escuchando una canción de la telenovela de Corazón Valiente. ¡Ah! ¡Ándale! La están pasando ahí, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Te dejo un besito. Gracias, igual. Gracias a ti, cuídate mucho. Bye. Tan bonita. Gracias, igual. Gracias. Vamos con alguien más. Hola, DG, Karina, DG, Karina. Yo quiero, GVAC. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿y hiciste? Muy bien. ¿Hiciste el belly dance? Hoy no pude. Vine tarde, vine como a las 12 y 20. ¿Te gusta el belly dance o no? Sí, muy bueno, muy bonito. Solo, cuando vine, sí me puse a verlo. Sí. Bueno, lo puedes ver al rato. Sí, yo los descargo. Ah, ¿sí? Sí. Mira, tú me debes de dar clases a mí de muchas cosas, porque se ve que se debes de hacer muchas cosas. Te ves muy bonita hoy. Gracias, igual. El azul te va muy bien. Me gusta mucho el azul. Es de mis colores favoritos. ¿A ti también? Sí. Varios, sí. ¿Y hoy diste clases? Sí. De lunes a viernes. ¿Cuántas horas das? No sé, a veces voy de las 8 y media hasta las 12. A veces me vengo a acabar a las 12, o a veces a las 12 y media, 12.20 y así. Y a veces me voy a las 9. ¿Y tus alumnas sí son bien portadas? Sí. Son muy importantes. ¿Tienes judiosas? Al con un mucho les gusta. Como están chiquitas. ¿Qué edad tienen? Una tiene 7 y la otra va a cumplir 6. Y otro tiene 9, un niño. Ah, pues sí, son súper chiquitos. Y otro tiene 10. Pero digamos que esa que tiene 10 ya va a cuarto y ya viene los sábados. Pues muy bien por ti. Sí. Te mando un besito. ¿Me quieres decir algo? Ah, sí. ¿Qué? Estuvo muy bonito el live en YouTube ayer. Ay, qué bueno que entraste. Qué bueno que te gustó. Sí. Yo creo que fue de gran ayuda para muchos hijos. Qué bueno. No todo mundo conecta con esos temas. Muchos lo toman aburrido o no sé quién da el tiempo. Pero los que conectan creo que sí nos ayuda mucho. Sobre todo en estos tiempos para controlar la mente, el miedo, la ansiedad. Y sobre todo el sistema inmunológico. Que si lo tenemos fuerte, pues no hay bicho que nos entre. Ay, sí, sí es cierto. Porque yo cuando nomás empezó esa enfermedad yo sentía un miedo y un feo. Pero ya después creo que lo fui tomando muy normal. Sí, nos quiere meter miedo. Así es que no hay que dejarnos. Sí. ¿Nos tomamos la foto? Sí. Con el moño. Ay, sí, muy bonito. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Te mando besotes. Ay, igual. Si poseas la foto, me la mandas. A ver, saludos desde Perú. Mi Yuli. A ver, vamos con alguien más. De Tim Marín, de Dopingüe, de Cucaramácara, Títerefue. Aquí vamos a llamar. Ay, Balbo. Yo también te extraño. ¿Cómo estás? Yo quiero Panamá, Panamá, Panamá presente. ¿Qué es lo que se ve ahí? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Doctor, ¿de dónde nos estás llamando? Desde España. España. ¿Qué hora son allá? Súper tarde, ¿no? Pues, son las nueve de la noche. Ay, muchas gracias por entrar. ¿Y cómo están los ánimos? ¿Ya todo está mejor por allá? ¿En qué parte de España estás? ¿Me escuchas o oye? Te veo medio cortado. ¿Ustedes la ven, chicos? Yo la veo muy cortada. Hola Tocaya, hola Aitana Dime ¿Tú me escuchas? ¿Me ves bien? ¿En qué parte de España estás? Nada ¿Dónde? Adriana ¿Sí? ¿Tú sabes si van a echar la segunda temporada de Corazón Valiente? Ay, me encantaría No está en nuestras manos Eso está en manos de Telemundo Ya les hemos dicho Pero no sé, eso no sabemos Estaría increíble Muchos de ustedes lo están pidiendo Estaría increíble Poder a reunir Yo he seguido la primera temporada Yo he seguido la primera temporada Ya te ves mejor porque te veías muy No se veía Bueno, ahí está, ¿sabes? Te mando un besito Gracias Gracias Hola Hola Gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola 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 Qué gusto Cuídense mucho Les dejo besos Les dejo besos para ir con otra Más ilusión Gracias Gracias ¿Sí? Igualmente Gracias 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 Estén muy bien Dios Dios Y tú Gracias Tiempo Tengo granitos Tengo granitos Pues uso unas cosas Y cuando no tengo granitos Otras Y en la noche también voy cambiando mis rutinas De día también Entonces Da para varios videos Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Bien Muy bien Gracias ¿En qué parte nos estás? ¿De qué parte nos estás llamando? De Bolivia Bolivia ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Ya van a quitar la cuarentena? ¿O todavía sigue? Al fin de mes Estaba ya Esta semana más Y se termina todo Vamos a ver Porque los casos también están Bastante graves Todos los días Más que todo ¿No? Te oigo muy bajito ¿Y los ánimos ¿Cómo están? Ahí vamos Súper bien Nomás Bueno Extrañando las rutinas diarias Más que todo ¿Qué haces tú? ¿Qué rutinas Recomiendas Para estar Bien Y de buenas? Pues Estar ahí con la familia Meditar más que todo Meditar Muy bonito Sí Meditar Ayuda muchísimo Sí Te comento que están pasando A mi país La novela Bajo las riendas del amor Ándale Pues mira Andamos por todos lados Con diferentes producciones Bajo las riendas del amor ¿Te gusta? Sí La pasan a la La pasan a la sete Ah Es una novela muy bonita Sí Es muy bonita Bastante Sí Es una novela que Que pues cambió Ese proyecto cambió mi vida En ese tiempo Pues me fui a Miami Y cambiaron muchas cosas De mi vida Fue mi última novela Que hice para la cadena Televisa Entonces Claro Estaba dando la usurpadora Ahí terminó Y comenzó Bajo las riendas del amor Sí 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 Esa novela está increíble Exacto ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien Muy ocupada También muy juiciosa En el día tengo muchas cosas que hacer Y en la noche pues trato De hacer ejercicios de meditación Trato de También entre semana Algunos días hacer yoga Y de caminar Diario voy a caminar Por lo menos 15-20 minutos Con mi mascarilla Enmascarada Y así Pero pues sí Sí ando caminando Y sí Pues tratando de estar bien Y de buenas ¿No? Yo sé que no No puede uno Hacerse como que No está pasando Lo que está pasando Claro que pasa Pero pues trato de buscar El lado positivo De las cosas Y tratar de ver Las bendiciones disfrazadas Que todo lo tiene Todas y cosas así Así es Aunque no es fácil Claro que no es fácil Y pensando también ¿Qué más podemos hacer? Inventando Porque me gusta mucho Conectar con ustedes Inventando ¿Qué nuevo live Podemos hacer? ¿Qué les gusta? ¿Qué les interesa? ¿Y cómo podemos compartir? Claro, exactamente Tuve mis otros tutoriales En YouTube También es súper bueno Más que todo Nos ayuda bastante ¿Tutoriales de qué? De actuación Por ejemplo Mañana vamos a dar Casi Instagram ¿Qué horas son allá? Acá en Bolivia Son las 3 de la tarde Ah, pues No son muchas horas De diferencia ¿Y tú actúas? ¿Eres actor? No Estudio sí Algo similar Estudio algo similar A lo que Tiene que ver Con comunicación social Digamos con cámara Más que todo Te digo otra vez bajito Yuli Media hora diaria Una hora máximo De lunes a la Viernes Cinco o seis veces A la semana Bueno Te decía que Estudio más que todo Lo que es similar Lo que Más que todo Con cámara ¿No? De comunicación social Más que todo Manejo de cámara Eso es lo que estudio ¿Y tú tienes tu cuenta? ¿Haces videos y todo? No No Todavía no No me No te avientas Hacemos videos Todavía Pero sí me gustaría Solamente hago TikTok Tengo mi cuenta de TikTok ¿Sí? ¿Es tu cuenta de TikTok? Sí Recientemente Hace como Dos semanas que hablé Creado para hacer videos Sí TikTok Cómo ha cambiado La verdad Todo el mundo Bastante Bastante Se puso de moda Más que todo En esta cuarentena Sí Lazo también Tienen que descargar Que es muy parecido A TikTok Y ahorita está empezando Y van a ver Que pronto Mediados Finales de año Ya se va a poner También de moda Lazo Pero sí TikTok Es impresionante TikTok Cómo Cómo ha sido La aplicación Que más Levante Ha tenido En poco tiempo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!